En Lima, el Congreso decidió suspender a siete legisladores nacionalistas por 120 días por protagonizar incidentes que impidieron el normal desarrollo de la sesión plenaria. Con 58 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso decidió suspender a siete congresistas del Partido Nacionalista por 120 días. Entre ellos figuran María Sumire, Hilaria Zupa, Nancy Obregón, Cayo Galindo, Janet Cajahuanca, Juana Huancaguari y Rafael Vázquez. La resolución aprobada contempla además una amonestación pública para 11 legisladores del nacionalismo, quienes impidieron iniciar la sesión plenaria como es de costumbre. Por su parte, el titular del Parlamento, Javier Velázquez Quesquén, dejó en claro que la aplicación de la sanción, si bien es dolorosa, resulta necesaria. Esta suspensión fue rechazada por los congresistas de Alianza Parlamentaria, Carlos Bruss, Rosario Sassieta y Johnny Lescano, quienes pidieron iniciar un debate sobre el tema. Cabe recordar que la bancada nacionalista y otros grupos parlamentarios se opusieron a la suspensión de la vigencia del Decreto Legislativo 1090 y 1064, debatido hace dos días en el Pleno del Congreso, y además iniciaron una vigilia dentro del hemiciclo.